Mi experiencia en el piso fue buena, aunque no estuviera con mis padres porque se aprendía a seguir independizándome, aunque ya sabía cuál era la experiencia porque algunas veces me dejan sola, pero fue buena. Para mí lo mejor fue estar sin mis padres. Julia era la persona de apoyo dentro del piso, que solo venía tres horas diarias de lunes a viernes y nos daba apoyo los primeros días en hacer la lista de la compra, quién le tocaba hacer cada tarea, cada uno en su habitación y luego en las zonas comunes y también que le tocaba hacer la comida. Al principio nos ayudaba a hacer la compra en el supermercado, pero poco a poco se fue retirando hasta que nosotros, los que estábamos en el piso, sabíamos hacerlo, cada uno, los tres, sin su apoyo. Es una definición, ¿vale? Dice, a disleña, persona con discapacidad intelectual o inteligencia límite y un montón de capacidades. Te lo clica.